Ser campeón de Europa creo que es un sueño para todo deportista que está en cualquier deporte, sobre todo a nivel mío en el fútbol sala creo que es lo mejor que me ha podido pasar ahora mismo a nivel deportivo y cuando recibí la llamada del seleccionador diciéndome que tenía que ir convocado al día siguiente con la selección para mí fue un premio a esa lucha que llevo diariamente trabajando, esa constancia, esa regularidad, el día a día todo lo que conlleva ese sacrificio para poder estar en la selección. El día de la final para mí fue muy ilusionante porque era una final en la que nos enfrentamos prácticamente a la que era la mejor selección del torneo que era Rusia. Yo empecé a los tres años en la escuela de aquí del Club ADCOL y a los 17 años estuve ya en el equipo filial del Pozo Murcia y di el salto a Primera División en calidad de cedido, media temporada Real y Cartagena. A nivel de club hemos sido campeones de Copa del Rey actualmente, sus campeones de Copa de España en varias ocasiones, sus campeones de liga en otras pocas ocasiones, siempre se me han resistido y campeones de dos Supercopas de España. Para mí ha sido una etapa muy difícil, en la que me tuve que marchar de casa dejando a mis amigos, mi familia y al final pues creo que ese sacrificio era por algo bueno y era lo que me ilusionaba en ese día y creo que he luchado para conseguir todo esto.